Hola tiberamijos y tiberamijas, ¿qué tal estáis? Hoy ya tengo a dos invitadas. Os las presentaré. Ella es Nia, mi mejor amiga, tiene seis años. Ella es Meran, mi hermana menor, tiene tres años. Ya la habéis visto en otros videos, ¿no? ¡Vamos a hacer un video de la arcilla! ¿Qué tal es la arcilla? Una ya está suelta y aquí está la arcilla de Melani. Una sola va a quedar Melani y no sé cuál se va a quedar esta. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Vamos chicos a ver como me quiero Probarás unas líneas Vamos a ver como me quiero Ya han pasado veinticuatro horas. Ya nuestra arcilla está seca. Vamos a pintarla. Bien, son ochenta días y ochenta horas más. En parte de la elefanta, ven, con nosotros ven, nos pasaremos bien. ¡Suscríbete al canal! Este es para mí. ¡Madre mía! Pues yo he hecho solo un vaso, este es mío, he hecho una novela alienígena, un corazón, muy bonito, y otro planeta colorines. El planeta chuchería. Yo he hecho un planeta como mía, pero es el planeta Tierra, un corazón como mía, y he hecho dos vasos. Este, que es muy bonito porque tiene muchos colorines, y este que me dijo que era coloreada así. ¡Adiósitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!